Música Mi nombre es Guara, tengo 29 años, tengo 5 hijos, soy concubina, yo vendo empanaditas, yo ambulo en las calles de aquí de La Ceja, en ocasiones hay venta y en ocasiones no hay venta. Yo me he hecho de pareja a mis 17 años, desde el primer día en que hemos vivido me he empezado a golpear, al segundo día se ha pedido disculpas, al tercer día me ha roto la cabeza. Todos estos golpes, todo lo que me hacía me he ido callando yo, porque no sabía a quién quejarme, porque él me hacía sentir culpable, me decía, por tu culpa vos te has ganado eso, y yo tonta me metí en la cabeza también que sí era mi culpa. La reacción de nosotros es de manera inmediata, porque la persona sufría agresiones físicas, como le comentaba, psicológicas y sexual, la cual la señora tenía un agresor, que era su concubino, donde nosotros, cuando la persona se hizo presente, nosotros inmediatamente coordinamos lo que es con los refugios, el SLIM, la defensoría y todas las unidades pertinentes. Entonces he decidido llamar al número, me he dicho, por favor, quisiera que me ayuden. Así me ha pasado y este comportamiento ya tienen mis hijos, mis hijos, no sé dónde están en estos momentos, porque ellos ya se empezaban a salir a la calle, no querían ya estar aquí en la casa, ver tantos problemas, o sea, tantas cosas. A veces hasta la comida nos faltaba, porque el hombre, el dinero me quitaba y se lo tomaba. No le importaba comer, ni que comamos nosotros. Eso era, ellos ya se salían a la calle. La gente me dijo, tú sigues están allá, están caminando solitos, cuídales pasé algo. Esta señora se comunicó con el personal de Familia Segura. Yo llamo por teléfono a las líneas que tenemos en la ciudad del Alto, y es el personal de investigadores de inteligencia que van a verificar el hecho de violencia. Ahora, después de la llamada que he hecho a UNICEF, me siento más tranquila, me siento protegida porque yo nunca había denunciado todos estos maltratos. Nunca, la verdad, me han ayudado mucho, bastante. Y ahora más que todo quiero salir adelante por mis hijos. El policía también es un ser humano en la cual se pone en el lugar de la víctima. Se le trata con el debido respeto, poniéndose en el lugar, en la situación que ha pasado, la violencia que ha sufrido, porque esto también se podría llevar a lo que es un trauma en los niños o en las personas. Sabemos muy bien que las mujeres que sufren violencia se arman de valor para denunciar. Entonces yo les diría que salgan adelante por sus hijos y que rompan el silencio. Yo, gracias a UNICEF, ya estoy bien, estoy tranquila y quiero hacer una vida nueva con mis hijos. La línea gratuita Familia Segura surgió como respuesta a la pandemia y los efectos que tenía en la salud mental de las personas, de los niños, niñas, adolescentes, las familias. Sin embargo, durante el proceso se ha ido transformando también en un elemento clave del sistema de protección contra la violencia. En estos 20 meses, desde el 2020 cuando se inició la línea gratuita, hemos recibido cerca de 50 mil llamadas, de las cuales un 20% están relacionadas con violencia en el hogar.